El Departamento de Educación de la Diputación General de Aragón, al Departamento Cultural de la Caja de Ahorro de la Intentación, a la Dirección del Centro y a todos los que forman parte del mismo que han colaborado en la preparación de la OCA. No queremos olvidarnos de la colaboración del grupo teatral Écate, sin excepción, por haber sabido adaptarla con fidelidad a nuestro tiempo, interpretarla y plasmar en la escena la oposidad y el valor de esta comedia latina. Sin que la ayuda nunca lo hubiéramos conseguido. La mayor alegría que puede tener un maestro, hermosa aunque difícil profesión, es la de ver después de muchos años que sus alumnos lo han superado. Y en este caso no hay duda de que lo han conseguido. Gracias a ellos por su generosidad con el Instituto y también a ellos mi no la obra. ¿Por qué te has puesto de seda? ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Dicen que tú... Así que está el sol. Toda la mañana para arriba y para abajo con las estatuas y al final se las dejan olvidadas en el escenario. Y al encima las trañidas de mierda, claro, como la que las limpias soy yo. Venus, diosa romana de la belleza y el amor. Afro... Afro... Afrodita, diosa riega de la belleza y el amor. María José, diosa española de la pogón. Pues no son pa' tanto. Que si hubiesen visto a la Juani... Esa sí que era guapa. Y no como estas dos que parecen dos sotas de espadas. Menuda alegría tenía la Juani. Claro, que así lo fue luego. Menuda fresca. Aunque seguro que estas dos... Eran unas frescas que se iban con todos los que podrían. Pero mira esto como se mira el espejo. Que te miras tú, presumida. Que te miras, diosa de la belleza. Que te vas a quedar rizca de tanto mirarte. Y tú... Voy a ganar la morgada que te traes. Para ser la diosa del amor. Parece que te hayan dado galabaza. ¡Ah, sí! Jesús. Gracias. ¿Quién ha dicho eso? He sido yo. La vista. Es que soy muy sensible al polvo. Sí, claro. Y yo le he filiación a la acera. María José, creo que te has intoxicado en el Mr. Flopper. Hay que tener eso que estoy corriendo. Venga, mujer, no te pongas así que te va a dar algo. ¡Quieta! Vosotras es esta estatua. No podéis hablar ni moverlo. Vaya, otra que nos dice lo que podemos y no podemos hacer. Que manía con coartores y verdades a la mujer. ¡Contra la opresión! ¡Manifestación! ¡Contra la opresión! ¡Manifestación! ¡Dios, eh, holo! ¡La cena te la hace solo! ¡Dios, eh, holo! ¡La cena te la hace solo! ¡Vaya! Te lo he vuelto a dar la pena reivindicativa. ¡Venga, venga, ayúdame a sujetarla! Seguro que la gente nos falta al que nos llamas expresca. ¡Eh! Que yo solamente quería decir que siendo las diosas de la belleza y del amor, pretendientes nos faltarían. ¿Y por eso somos unas frescas? ¡Sí, ca! ¡Por no decir algo peor! ¡Y a nosotros nos llamaban clásicas! ¡Y antiguas! ¡Si Fronésia levantara la cabeza! ¡Fronésia! ¿Quién es esa Fronésia? Fronésia es una mujer al frente de su destino. ¡Una mujer extraordinaria! ¡Una visionaria! ¡Bueno! ¡Más bien, una meretri! ¿Una qué? ¡Una mujer de costumbres ligeras! ¡Vida alegre! ¡Mora relajada! ¡Una prostituta mujer! ¡Ah! ¿Y qué le pasó? ¿De verdad queréis saber lo que le pasó? Está bien, sentaros. Ocurrió hace mucho tiempo, en otra época. Tres jóvenes estaban perdidamente enamorados de la misma cortesana. Uno vivía en el campo, un paleto, otro en la ciudad. Un melindres. Y el tercero, el tercero era un valiente soldado del extranjero. Un bruto. Fronésia, para dar un gran abrazo al soldado, hace creer que se ha quedado embarazada. Y que ha dado a luz a un precioso niño. Pero de pronto, interviene un esclavo de carácter violento y maneras brutales, que trata de impedir que Fronésia se salga con la suya. Y todo se complica. ¿Y qué pasó después? Mejor será que no veas con tus propios ojos. ¡Gracias! 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 Ni toda la vida le bastaría a un amante para aprender todos los medios que tiene de arruinarse. Ni la propia Venus, que tiene el mando supremo de los asuntos del amor, sería capaz nunca de averiguar cuántos métodos hay para burlar a un amante. ¡Cuántas formas de alivinarlo! ¡Cuántas pregallas para pregar su voluntad! ¡Cuántos halagos! ¡Cuántos alevatos de cólera! ¡Santo cielo! Y eso, sin contar los regalos. En primer lugar, está el salario nubal. Es el primer sablazo. A cambio, se te conceden tres noches. Entre tanto, te piden dinero o vino, aceite o trigo, para averiguar si eres generoso o ahorrativo. ¿No habéis visto cómo el pescador, tras lanzar la red, tira de la cuerda y salga un besito mismo en ella, no ocurre que no se escape, tirando la red de un lado y a otro, para detenerlo opisionado y no dejar en su empeño hasta que no lo salga de la superficie? ¡Pues lo mismo en el suderón enamorado! Si da lo que le piden y es más generoso que ahorrativo, se le conceden algunas noches más. Sí, se le conceden pocas noches, sufre su espíritu. Si logra aumentar su número, eres feliz. ¡Pero se resiste su economía! Antes de que le hayas hecho un solo regalo, ya tiene 10 nuevas peticiones para hacerte. ¡Hombre de una joya! ¡Se le rompió la capita! ¡Masito de plata! ¡Masito de bronce! ¡Sarmario griego! En resumen, siempre hay algún motivo para pedir y que el amante quede en deuda con su cortesana. Mientras, arruinamos nuestro patrimonio, nuestra reputación. ¡Por Castor! Y nos arruinamos a nosotros mismos. ¡A él! ¡Socorro! ¡Ay! 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 En cuanto a mí, la cortesana que vive en esa casa, Fronesia. Ha expulsado su nombre completamente de mi espíritu. Pues yo reconozco que he sido su principal, su más íntimo amante. Lo que es con mucho la peor desgracia que le puede ocurrir a la bolsa de un enamorado. Pero ella, en cuanto encontró a otro más espléndido y manirroto, un soltado a Babilonio, por el que la muy limona decía que sentía una profunda antipatía, me bajó enseguida de mi pedestal. Ahora dicen que el tal soldado está a punto de llegar del extranjero. Por este motivo, ha terminado el siguiente libro. Ha fingido haber dado luz a un hijo, con miras sin duda a deshacerse de él. Y ha fingido que el tal soldado es el padre. Es para hacer el amor solo con el soldado, por lo que ha inventado las historias del falso. ¿Cree que puede engañarme? ¿Acaso piensa que si hubiera estado embarazado hubiera podido ocultármelo? Y es que yo llevo a un taller a Atenas procedente de Lentes, a donde fui enviado en misión aficionada. Ahora voy a buscar a Stati y Panfil, sus priadas. Vamos. Sí, no lo olvido. Ya lo sé, ahora mismo voy a buscarlo, que si lo encuentro en casa lo traeré de vuelta. ¡Panfilá! ¡Panfilá! Ay, pero ¿dónde se habrá metido esta chica pánfila? Bueno, mira, aguza el oído y vigila bien la casa. No vaya a ser que algún visitante se vaya más cargado de lo que ha venido, o que alguien que ha llegado con las manos vacías salga con ella a ser. Es que ella conoce a los jóvenes de hoy en día, Statiá. Tiene una casa de las cortesanas en panas de cinco o tres con un propósito bien definido. Sí, y en cuanto entran en casa, mientras uno de ellos se dedicó a cubrir de besos a su amiga, los otros actúan. Ay, además se comen nuestra comida embutiéndose como auténticos choricos. Para ellos es una felicidad y una fruta. robaron los pobres cortesanas. Ay, pero nosotras por casto, bien que sabemos burlarnos de nuestro lado. Pues ellos mismos ven cómo nos despojamos de sus bienes. Incluso ellos mismos vienen voluntariamente a traernos. Es a mía quien bustilan con sus palabras, porque yo he tenido su casa en tiempos. ¿Pero no es ese tiniazo? Claro que lo es. ¡Salud! ¿Cómo estás? También de salud, como acero a quien saludo. Para celebrar tu regreso del extranjero, serás invitado a cenar. Gracias por la invitación. Eres muy amable. Pero déjame ir a donde me ha enviado mi ama. Ve, pero ¿a dónde diriges tus pasos? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién eres? ¿La comadrona? Eres una bribona que ha acelerado a su maestra. Te he cogido un flagrante delito de mentira. ¡Bribona! Pero dime, ¿por qué? Porque dijiste que ibas a buscarla. Y no a buscarla. En un momento se convirtió de hombre en mujer. Pero eres una maldita bruja. Pero dime de una vez de quién se trata. ¿Un nuevo amante? Me parece que eres un hombre muy desocupado. No era así sino con dulzura como solíais hablarme antes. Cuando el dinero que ahora está en vuestro cofre estaba en el hombre. Al hombre se reconoce mientras está vivo. Cuando ha muerto, descansa el padre. A ti mientras estabas vivo yo te conocía. ¿Es que me tomáis por muerto? ¿Acaso podría estar más claro? Tú, que antes eras el principal de los amantes, no tienes para perder a tu vida más que lamento. Pero yo no estoy completamente muerto. Todavía tengo una casa y unas fincas. Ay, cariño, cariño, pero ¿qué haces aquí fuera la puerta? Como si fueras un extraño o un desconocido. Vamos, entra. Tú desde luego no eres un extraño. Te juro porque hasta aquí no hay un gran que llame más con todo su corazón y con toda su alma. Sí, de verdad, tienes una casa y unas fincas. Ya sabes las ganas que tiene mi amo de volver a verte. ¿Por qué? Porque eres al único de todos, al que ella ama de verdad. Bravo por la casa y por las fincas, que a punto avisa con de mi socorro. ¿Está una casa fronesia? Ay, para los demás no lo sé, pero para ti desde luego. ¿Y dices que te me amas? Sí, que hay exclusivamente a ti. He oído decir que había dado algo. Ay, se me ponen los pelos de punta cada vez que me acuerdo de ese parto. No, no sabes, lo apunto que estuviste de quedarte sin tu fronesia. Pero dime una cosa. Si nunca estuvo en cinta, ¿cómo pudo dar algo? Porque desde luego, que yo recuerde, jamás le he visto embarazada. ¡Mierda! ¿Qué simulaba? Por miedo a que le indujeras a votar y matar a él mismo. Entonces está claro. Por Polus, que el padre de niño es el soldado babilonio, cuya llegada la espera impacientemente. Tengo que ver la fronesia. La esperaré aquí, en vuestra casa. Al fin, Soledad. Al fin podemos respirar tranquilas. Ahora que se ha marchado ese pelmato, podemos decir al vuestro antojo, libremente lo que queda, muy bien la que nos apresenta. ¡Cortesanas! ¡Cortesanas! A ver, vosotras, a ver si tomáis buena nota de cómo debe ser una buena cortesana. Una verdadera cortesana ha de tener una dentadura perfecta para sonreír a todo el que aparezca por su puerta y ha de ser muy amable. Una cortesana ha de parecerse a un zarzal. A cualquiera que lo hace, ha de ocasionarle arañazo, querida. Una cortesana nunca ha de investigar la razón de su amante. Pero si no paga, ha de licenciarlo como si de un desertor se trazase. Un amante nunca será lindo de ese nombre si no se le paga su fortuna. Mientras tenga, que ame. Cuando ya no tenga nada, que se busque otro vicio. En nuestra casa se ama a aquel que después de edad se olvidará lo que ha dado. El verdaderamente es aquel que, dejando a un lado sus asuntos, no piensa más que en derrochar su fortuna. Sin embargo, los hombres suelen quejarse de que los tratamos mal y de que somos unas codiciosas. Ay, pero ¿por qué los dos? ¿Por qué los tratamos tan mal? Vuestra obligación es buscar siempre amantes frescos que tengan las arcas intactas para hacer regalos. Y este es el caso del joven campesino que vive en esa casa. Él nos ha mandado a ponerse a venir a buscar. Podéis ir vosotras a buscarlo y así demostréis los beneficios de vuestra compañía. Pero es que es un hombre muy ansioso. Y en cuanto nos vea una de nosotros aproximándonos a su casa, nos espanta como una montada de ganchos. Bueno. Ya no es. Ya está bien. Ir a la casa, llamad, traedlo, que Fronesia quiere hablar con él. Y no se entretengáis. ¡Had de la casa! No hay nadie que se encargue de la custodia de esta puerta. No viene nadie a abrir. ¿Quién es el que aporrea tan brutalmente mi puerta? No, yo. ¿Quién hacia aquí? ¿Cómo que yo? Es que para ti yo no soy yo. ¿Quién nos ha dado permiso para venir a esta casa y llamar a la puerta? Al diablo con la salud. No la quiero, no la acepto. Preferiría estar enferma, sana gracias a ella. Pero ¿se puede saber qué se os ha perdido esta casa? Por favor, córrete hacia allá. Eso tú, por Frones, que estás bien acostumbrada a él. Serás despiolada. ¿Tú lo ponías a las acciones deshonestas? No lo has entendido mal. Ha dicho hacia allá. Le has quitado dos palabras a la frase. ¿Qué hombre más pascarrarias? ¿Sigues, maldita mujer, insultándome? ¿Qué te insulto? Porque me estás llamando pascarrarias. Pues bien, si yo te la casa ahora mismo de aquí o me dices lo que quieres rápidamente, te juro por Hércules, mujer, que como pisotea una cerdas y lechones, te pisotea que ella quiera cabez. ¿Qué hombre más triunfa y el ceano? La vuelta sí que os tenía que dar a vosotras, a Tazo de Monas. Os creéis hermosas porque os han regalado unos brazales de bronce. Os apuesto lo que queráis para que son de madera, esas joyas que os cogan de la joleta. No me toqué. ¡Tocarte a ti! Te juro por mi azada que preferiría abrazar en el campo a una vaca de vulva kilonétrica y pasar con ella en el estado de la noche entera y recibir como regalo cien noches en tu compañía. Es decir, no te da, no. Pues sí que he hablado con uno, que es la vergüenza de ello. Pero si puede saber que se os ha perdido en esta casa, supongo que venís a buscar al hijo de amo. Pero ¿por qué trindas? Estás loco. Si no le exprisa la mano de aquí a paso ligero, os juro por árboles que esas pelucas postizas que lleváis puestas con sus bucles también peinados, rizados y perfumados, os las arranco de raíz de la cabeza. ¡Tribonas! ¿Y qué te han hecho así estas tribonas? Yo sé más de lo que tú te crees. ¿Qué es lo que sabes? Pues que Stravax, el hijo de mi amo, se pierde en vuestra casa y que con vuestras seducciones lo conducís a la ruina y a la desondra. Si creyera que estás bien de la cabeza, te diría, me estás injuriando. Ningún hombre se pierde en nuestra casa porque pierde en su porzuna. ¿Ah, sí? Pues que nadie le acredita una sola palabra mía si no le cuento a mi viejo amo vuestras fechorías. ¿Y es tan iracible como tú? No ofreciendo regalos a cortesanichas como mi amo labró su fortuna, sino a fuerza de ahorros y sacrificios. Y ahora vosotras os lo estáis comiendo, bebiendo y derrochando en perfumes cada vez que Stravas atraviesa la puerta de vuestra casa. Y voy a mantener todo esto en secreto, ahora mismo me voy al foro a contárselo todo a su padre. No estoy dispuesto a tener que recoger por culpa de esta historia una cosecha de palos que yo no he sembrado. No creo, por castor, que si este hombre se alimentara solamente la mostaza, pudiera tener tan mal humo. Y de todas formas, pues más polinescibles decían con quien poder cambiar su carácter a fuerza de esta lavería, suplicarse más recursos propios de que usted está más. Os aseguro que yo he visto la madre de un elefante indio y otras fieras salvajes. Vamos, pues vamos junto a Fremesia y contemos de lo sucedido. Los peces que pasan toda la vida en el agua creo yo que se bañan menos de lo que se baña Fremesia. Si se pudiera traer agua a las mujeres tanto tiempo como pasan bañándose, todos los amantes se harían instructores de baño. Pero ¿por qué se arreglará tanto? Alguien espera. Me figuro que al soldado. Él es el único que les preocupa. Él es a quien están todas ellas ávidas por devorar. En él, es en el único que piensa. De mí en cuanto él vuelva nadie se volverá a acordar. Como si ya hiciera doscientos años y estuviera muerto. Qué dulce es conservar la fortuna. Pero ahí sale Fremesia. Perdón. Dime, amor mío, ¿acaso suele morderte mi puerta que tienes miedo de entrar? Ver la primavera. Qué flora más gozana. Salud de Piniarco. Qué aroma. Qué deslumbrante resplandor. ¿Cómo eres tan antipático, Dimearco? Que no le das a tu regreso de Lemnos un beso a tu amada. Estoy perdido, irremisiblemente. ¿Por qué me das la espalda? Es que ya no te gusto. Salud, Fremesia. Querido Dimearco. ¿Cenas hoy en casa para celebrar que ha regresado San Isalvo? Estoy comprometido. ¿Y dónde vas a cenar? Donde tú quieras. En mi casa. Me sentiré muy contenta. Abrázame. Encantado. ¿Te das un beso? No, no, sino diez. ¿Ves? Ay, por eso eres tan pobre. Ofreces más de lo que pido y deseo. Lástima que desde el principio no hubieras sido tan narrativa con mi dinero, como ahora quieres serlo con mis besos. Pero dime, ¿qué novedos solios es en que te has metido durante mi ausencia? ¿Has tenido un hijo? Ahora que tú eres el único testigo de mis palabras, y yo a ti siempre te he confiado en mis principales proyectos, te diré que ni he tenido un hijo ni he estado embarazada. Aunque no negaré que el fingido está. ¿De quién? Del soldado Babilonio. Aquel que el año pasado casi me tuvo por esposa mientras estuvo aquí. Me lo había imaginado. ¿Pero para qué? ¿Qué pretendías conseguir con esa falsa? Quería tener un brazo y una cadena para reconducirlo a mi lado. Y acaba de contestar a mi carta, diciendo que va a venir a comprobar el amor que le profeso. Y que si no dejo morir a la criatura, todos sus bienes serán para mí. ¿Y al fin qué hiciste? Astafia. Viendo acercarse el décimo mes, ordena a nuestras esclavas que vayan cada una a un sitio a buscar un niño o una niña para poder pasar por mí. En los palabras. ¿Conoces a la peluquera que vive frente al templo? Sí. Pues ella, como debido a su trabajo tiene que ir de casa en casa, ha encontrado un niño y me lo ha traído. Me ha dicho que se lo habían dado. ¡Qué brinco! Así que ahora resulta que no la parió la que de verdad la parió, sino que la parió la que no la parió, es decir, tú. Lo has entendido toda la perfección. Y ahora, según la carta del soldado babilonio, no creo que tarde mucho presentarse aquí. Adiós, venía. Adiós, fronesia. Odioses inmortales. No es propio de un amante, sino de una amiga íntima y leal hacer lo que ella acaba de hacer conmigo. Confiarme en el secreto de su falso hijo. Un secreto que no confíe una hermana a su propia hermana. ¿Cómo voy yo, pues, a dejar de amarla? ¿Cómo voy a dejar de quererte? Ahora mismo voy a mandar traerle cinco vines. Y además, comprarle provisiones. Al menos por importe de otra amiga. Prefiero que tenga medios para vivir. ¡Tan de mamar a ese niño! Pobres madres. La cantidad de penas y de tormentos que tienen que padecer. Vaya imaginación por polux que hemos tomado. Cuando lo pienso para mis adentros, me doy cuenta de que se nos tiene por mucho menos malas de lo que somos en realidad. Y esto lo digo ante todo, basándome en mi propia experiencia. Por policía, por amor al dinero, he cometido una terrible infamia. He hecho pasar por míos los dolores ajenos. Pero cuando una se embarca en una maquinación de este tipo, no le queda más remedio que armarse días de prudencia para llevarla a cabo. Y no creo que el soldado babilonio tarde mucho en presentarse aquí. ¡Astafia! No esperéis, espectadores, que relaten mis hazañas. Yo no suelo realizar mis proezas con la lengua, sino con la espada. Piense yo que muchos soldados me han contado más que patrañas. No me gustan las personas que reciben más elotos de quienes hablan por lo que oyen que por lo que ven. Pues vale más un solo testigo ocular que diez testigos de oído. Ya que estos últimos repiten solo lo que han oído, mientras que los primeros sabrán a ciencia cierta lo que dicen. No me gustan las personas a quienes los señoritinos de ciudad alaban, pero niegan cualquier erocio de sus soldados, ni aquellos cuya lengua sin tiempos de paz, más afilada que el filo de su espada. Pues bien, tras nueve meses de ausencia, yo, Estratófanes, regreso a Atenas a visitar y ver cómo se encuentra mi amada, a la cual como consecuencia de mi amor, dejé embarazada. ¡Salud por Castro, Estratófanes! ¡Lo sé! Pero dime, ¿ya ha dado a los planes? Ha tenido un niño precioso. ¿Y se parece a mí? Pero qué pregunta, si nada más nacer, ya pidió un escudo y una espada. Es viejo. Ya no me cabe la menor duda. ¡Pero dime! Ya es mayor, ya se ha enrolado en el ejército, ya habrá vuelto cargado ya con botín. Pero, pero si solo tiene cuatro días. ¿Tantos días? Por Hércules, ya tenía tiempo y habría usado alguna hazaña. Pero qué prisa tenía el tiro de salida en vientre de su madre, antes de estar en condiciones de ir a la guerra. Bueno, acompáñame. Para saludar y felicitar a la madre. Hola, Estratófanes. Marte, a su llegado del extranjero saludo su esposa, Nelia. Te lo indico enhorabuena por haber dado feliz 20 años. Pero me ha pedido a mentar a tu familia, porque para ti y para mí ha sido un brazo un grano, ¿no? Salud a ti, Estratófanes. Que casi me has hecho perder la luz de mi vida. ¡Ay! Que para satisfacer tu placer, introdujiste en mi cuerpo la semilla de terribles dolores. ¡Ay! De una enfermedad que todavía hoy, pobre de mí, me tiene maltrecha. Ten ánimo. Acércate para besarme. ¡Ay! No puedo levantar la cabeza de tanto que me duele. Ni siquiera se trata para ponerme en fin. ¡Ay! Ni aunque para darte un beso me ordenarás a adentrarme en medio del mar, los dolería un instante, bomboncito mío. Y aunque ya has podido comprobar por propia experiencia lo mucho que te quiero, ahora volverás a comprobar. Mira a las tres esclavas que te he traído de Siria. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti que tengo! ¡Pocas esclavas que alimentar! ¡Que me traes tres más para que devoren toda mi comida! ¡Valla por Dios! ¡Me le ha gustado el regalo! ¡Amor mío! Mira esta fichaje que he traído de Brigia ¡Toma! ¡Esa insignificancia me das! ¡En compensación por los dolores que he padecido! ¡Ay de mí! Estoy perdido ¡Mi hijo me va a salir por un ojo de la cara! Amor mío, ya la viatelita hay un incienso y el punto a mono. Toma, cógelos. Astacia, coge eso y llévate hasta Siria ante mi vista. ¿Me quieres un poquito? No, por pastor. No te lo mereces. Es que esta mujer nunca se da por satisfecha. No me he hecho ni una sola palabra amable. Y eso que no vale menos debe interminar de oro los regalos que le he hecho. Se ve que está terriblemente enfadada conmigo. Lo noto y me doy cuenta, pero me vuelvo. Amor mío, ¿no te parecerá mal que asista una cena con mi invitado? Enseguida vendré a acostarme. Pero, ¿por qué no contestas? ¿Quiénes serán esos hombres con tamaño corte? ¡No te parecerá mal que asista una cena con mi invitado? ¿No os parece que los amantes no pueden por menos de ser unos perdidos que desvalidan su propia casa de la manera más estúpida? Y para que nadie lo pregunte como lo sé, sabe que tenemos un amigo enamorado que hace más que estupideces. Para que sus bienes son como basura y que por tanto no son de la roja a la calle. Y ya que él mismo está decidido a labrarse su propia ruina, nosotros necesitamos decir que va a echarle una mano. No seré yo que le impida calidad a su condición. Y así, de la mía destinada a provisiones, hemos echado una pequeña cantidad. En realidad, creo que somos que desviar a labrar un río mal uso particular. A una cortesana yo la comparo con la mar. Todo lo que se le echa se lo traga y jamás queda rebosante de regalo. Pero la mar no sepa lo que recibe, aunque nadie sepa dónde la guarda. En cambio, por mucho que le des a una cortesana, nunca lo vuelva a ver. Ni el que lo da, ni la que lo recibe. Y sin embargo, disfrútenlo antes. El que lo da, la que lo recibe. Y después de despojarnos de nuestros bienes, ¿qué nos queda? Volver a tener la bolsa llena para regresar a nuestros brazos. Pero poco a poco, con halagos y calaverías, nos llevan a la miseria. Un amante jamás da demasiado. Y una cortesana jamás recibe lo suficiente. Me alegro de veros el nena de buen humor. Amigo. Salud, tío. Acérdate y comparte con tu sabiduridad. Y también este buen vino. Sería buena cosa, mi hijo, que la sabiduría fuera de tal índole, que corriera desde lo más lleno hasta lo más vacío de nosotros, con solo tocarnos. Amigocíamos, hablábamos de algo más terrenal, de las ventajas y desventajas del amor. El amor, el amor es paz y es guerra, digno de ser contemplado por los arios y admirado por los dioses. La más bella adquisición de quienes lo poseen, el más bello y el mejor día. El amor, el amor es tan universal que todo lo bello abarca y todo lo bello desea. Pero ahora, dejad que sea yo quien os pregunte si esto es así y el que ama desea cosas bellas, ¿qué desea? Que lleguen a ser suyas. ¿Y qué tendrá aquel que haga suyas las cosas bellas? Será afortunado. Bravo, grifo. El defecto por la posesión de las cosas bellas, los hombres son afortunados. Entonces el amor trae buena fortuna. Por lo que he escuchado hace un momento, decíais lo contrario. No es acaso fronesia, la cortesana que con sus alabos ha reducido alinear para miseria, lo ha despujado de sus bienes, de su reputación, de su honra y hasta de sus amigos. Bueno, el amor es poderoso. A mí me parece que los hombres no se han dado cuenta en absoluto del poder del amor, ya que si se hubieran dado cuenta le habrían construido los más grandes templos y altares y le harían los sacrificios más grandes. No como ahora, que no sucede nada de esto acerca de él, cuando debería suceder por encima de todo. Has hablado con palabras, sabias, te amo, y por eso se la ha recompensado. ¡Ana, anda! Entra en casa y dile a Astasia que te haga asaje con los más sabrosos manjares y el mejor vino. Y a vosotros, amigos, ¿cómo os va? Muy bien. La mejor de la persona a la que volvimos a ver es a la que traemos algo para que se rupere su salud. Dinierco nos ordenó traerte todos esos regalos y además esas cinco minas de plata. Los acercé retivo encantada. Llévanlos a casa. Los acercé retivo encantada. Los acercé retivo encantada. Pero decidme, por favor, ¿dónde está Dinierco? En casa. Pues decidle que en agradecimiento por todos estos regalos que me envió, lo amo más que a nada en el mundo como se merece y que lo tengo en la más alta estima. Rogadle, además, que venga a verme con el instante. ¿Quién será ese individuo tan afligido, tan melancólico y de mirada tan triste? No cabe duda por Hércules y una gran pena de que la come el alma. Mira si lo tanto y qué suspiro acaba de salar de lo más profundo de su pecho. Mira como hace rechear su diente y se golpea la pierna. ¿Acaso será divino para acotarse a sí mismo? Ahora mismo voy a dar bien la suerte a mi correa y mi furia. Contéstate. ¿De dónde eres? ¿De quién eres? ¿Por qué te has atrevido insultarme? Me dio la gana. ¿Sales? ¿Por qué te has atrevido pico? Pues toma esta. ¿Te importas un comino? ¿Y tú? ¿Cómo te has atrevido a decir que amas a otro hombre? Porque me dio la gana. ¿Ah, sí? Solo vamos a ver por el regalucho tan miserable las verduras y las viandras para tu amar a ese jabrón, a ese maricón de pene sortijado, a esa lata de alcantarilla, a ese toque a tamboriles? ¿Cómo tú te atreves a insultar a nuestro amigo, canalla, príncipe de los pies, y esos hijos perjuros? Añade una sola palabra más. Por ejemplo, si te hago picadito. Atrévete a tocarme y verás cómo te abro un canal de arriba a abajo si tú eres un héroe famoso en la guerra. Yo lo soy en la cocina. ¿Cuál es ahora mismo si no tiene tu merecido? Acérquen aquí. ¡Ven aquí! ¿Sabes, bello a amenazarme? Ahora mismo, ¡Ahora mismo voy a hacer tetritas! Esta es una trampa. La suya es más larga que la tuya. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿A qué esperamos para marcharnos de aquí? Mientras podamos hacerlo con la barriga. Ahí ya está. Me voy a casa. ¡Punto! Te doy la cabeza del viento. ¿Y qué va a ser de mí aquí en el duele de las tres esquemas que te regalé? Se ha marchado. ¡Tómate eso! ¿Habráse visto manera o si eres más escara de ponerme patitas en la calle? Es que, desde que vio a los aliños, ¿cómo se le ha subido los humos a la cabeza? Ahora dimos como si me dijera ¡Quiero que padre se puede encontrar en mi casa! ¡Pero no me da la mano! ¡No entro! ¡Me basta ya de palabras! ¡No entro! ¡No entro! ¡No entro! ¡No entro! Esta mañana temprano mi padre me envió al campo para que le diera de comer bellotas a los bueyes. Y nada más llegar, bendito sea los dioses, aparece un hombre que le debía dinero a mi padre por unas ovejas merinas que le había comprado. Pregunta por mi padre, le digo que está en la ciudad y le pregunto para qué quiere verlo. El hombre se quita una bolsa del cuello y me da 20 minas que yo conjo encantado y meto en mi bolsa. Él se marcha, y yo a la López traigo las ovejas de planta a la ciudad. Ahora yo, a esos refinados y garancetes, de un bolsazo los voy a poner todos de patitas en la calle y los voy a dejar fuera de combate. Ahora voy a ir a ver a la mujer que quiero más que a mi propia madre. Brunesia, Brunesia, que soy yo, Estrabas, que ya he vuelto del campo. Mirad a bonicas que son mis ovejas. Brunesia, Brunesia. Brunesia, Brunesia, Brunesia. Mucho me extraña que Estrabas no haya regresado con la vía del campo. A no ser que efectivamente se haya deslizado a su lugar de perdición. Mientras que yo, la verdad es que no se puede llevar una vida más austera que la mía No bebo, no tengo vicios de ninguna clase Gracias a ello puedo decir que mi vejez estará asegurada Seguro que se pone a chillarnos en cuanto nos vea ¿Qué? ¡Esperad! Decidme que ya soy mucho menos arisco que antes, que ya no soy un cascador Decidme, ordenadme lo que queráis y como queráis He abandonado mis viejas costumbres, ahora tengo otras nuevas Soy capaz de tener amiga ¡Qué maravillosa noticia! Pero dime, ¿dispones de...? Seguramente quieres decir si dispongo de dinero, ¿verdad? Has entendido maravillosamente lo que quería decir Fíjate, desde que vengo tan a menudo a la ciudad Me he vuelto un auténtico picharachero ¿Pero qué dices, hombre? Supongo que querrás decir... ¡Dicharachero! Sí, pero entre dicharacha y picharacho hay que poner... Toma, toma este egalo para que pases esta noche conmigo ¿Tanto tiene un egalo? ¿Se puede saber qué clase de bicho usted es, eh? No se dice egalo, sino regalo La R me la ahorro También los pueblos y nos dicen güeña en vez de cigüeña Anda, ven conmigo No, vamos a esperar aquí a que Estrabas regrese del campo Pero si Estrabas está en nuestra casa Acaba de llegar del campo ¡Antes de ir a ver a su madre! ¡Ven y obranunja que está hecho! ¿Ya vuelves a la saltada? No digo nada Anda, entra en casa Me parece que me llevan a una posada En la que me va a costar una fortuna recibir un maltrato Ni ha existido, ni existirá, ni puede existir un ser Al que yo deba mayor retitud y agradecimiento que a Venus Mi protectora Grandes dioses que contento estoy ¡Cómo sufro de alegría! ¡Qué grandes ya verles noticias me han comunicado mis amigos! ¡Miren a los de Gustavo! ¡Le han encantado a Pronésia! Es esto de por sí que provoca la gracia Lo que para mí es más dulce que la miel Es saber que les preció y desdeñó los del soldado Ahora, es que a él lo que sucede en su casa ¿Quién es? ¿Quién sabe? Como ya no tengo nada No me queda más remedio conformarme con los favores que caritativamente quiera conceder ¡Qué vocadí mi oficio de maravilla! Procura tú también hacer el tuyo bien en casa Haz el amor con una estuda de datos sin intereses Matíale a tu enamorado la bolsa Ahora, mientras está enamorado Mientras tiene la bolsa llena Descúbrele tus encantos Para que pueda disfrutar de su ruina Dime, Astafia ¿Quién es ese que se arruina? Salud, Diniarco Te lo diré Pero tú guarda silencio ¿Conoces a nuestro vecino Estrabas? Claro que sí Pues él es ahora Quien manda en nuestra casa Es él el que nos provee de todo Y dilapida su fortuna Con la mayor alegría Pero yo también le he hecho un regalo Más de traerle cinco minas en metálico Y además una para las provisiones Ah, sí, me consta que ha recibido el sentío Mira, y ahora ellos están disfrutando de esos manjares Gracias a tu gentileza ¿Cómo? ¿Que mis rivales van a dilapidar mis bienes en vuestra casa? Muerto por el culo que preferiría estar Antes que consentir Déjame entrar Ah, no Imposible Ella está ocupada Las cosas son así Adiós, Piriaca Adiós Entró en casa y me cerró la puerta Voy a consentir yo semejante ofensa Pero para qué chillo tanto Pero qué es esto ¿Qué veo? Al viejo Calicles El que en un momento fue mi suerte Y a su mujer psicónoma Que trae a dos esclavas encadenadas Una es la pelucra de Franesi Y la otra Una esclava suya Que en mi comandante me ha entrado ¡Vamos! 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 Y os he interrogado a las dos colgadas de una vieja Después de haber oscurrado bien la badana Y recuerdo muy bien todos los detalles de vuestra confesión La violencia a la que nos somete nos obliga a confesar la verdad Estas correas nos martirizan Pues hala a cantar En cuanto nos confeséis la verdad Nos liberaremos de vuestras ataduras Todavía no siento saber ni a comprender de qué se trata Solo sé que estoy muerto de miedo Porque conozco bien mis calaveras En primer lugar apartaos una de otra Así Muy bien Así es como yo quiero Para que no sabéis señas ¿Qué fue del niño que dio a Luzbí? ¿Qué fue de mi pie? Dime Algar Se lo di a ella ¿Es verdad? ¿A qué te dio el niño? Sí De momento concuerdo en las declaraciones de ambas ¡Ay pobre de ella! A pesar de que esperaba poder guardar la sensación ¡Ahora cómo van a descubrirme! Hola tú ¿Quién te mandó darle esta abrigo en el niño? Mi ama joven ¿Y tú por qué lo cogiste? Mi ama vieja me dio que me llevara un niño Y mantuviera todo el secreto ¿Y qué hiciste con el niño? Se lo lleva mi ama ¿Diablosa qué ama? Es que tiene dos amas Guárdate a la si no te pregunto Le pregunto a la peluquera La ama vieja ¿Entiendes? Se lo dio a la ama joven ¿Pero a qué ama joven? A la del ama Lo hizo pasar por hijo de otra ¿De qué otra? La otra es el ama ¡Ay calicles! ¡Qué lío! No me entero de nada Así nunca sabremos que ha sido el chaval ¡Basta de palabra regla! Os aseguro por polos que como no lo veis ¿Dónde están? Os aseguro por polos que como no lo veis capaz de torturaros hasta que no sirváis ni como comida para el centro Las personas así La niña está ¡Esta! ¡En casa hay fronesia! ¡Anda! Benditos sean los dioses ¿Cuánto más fácil le resulta a una mujer que a otra contra la luz al mismo niño? Esta fronesia Aprovechando los dolores ajenos Y sin sufrimiento alguno Ha dado a luz a un niño Y vaya suerte que tuvo el niño Así tiene dos madres y dos abuelas Niña no me da pensar cuántos padres habrá tenido Déjame por favor La astucia femenina Me parece por polos que esta astucia pertenece más a los hombres que a las mujeres Fue un hombre en una mujer que la dejó embarazada ¿Sí? Y tú que tenías que vigilarla que mal cumpliste con tu cometido, ¿no? Hasta ahora callando Pero ya no callaré Ya que está presente y no da la cara Vamos, dime de una vez ¿Quién mancilló la honra de mi hija? Que todavía era virgen Estoy más muerto, querido E ignoro lo que puedo hacer No sé ni cómo escapar Ni cómo dirigirme al viejo El temor que tiene para mí ¿Es el nombre sí o no? Ha sido... Ha sido Liniarco El joven al que anteriormente le habías permitido la mano de tu hija ¿Y dónde está ese hombre que acabas de nombrar? Aquí estoy, Caliques Por mi rodilla te suplico Juzgad mi locura con cordura y perdonadme la falta que comete No era dueño de mí Fue por culpa de mí Le echas la culpa a un mundo que no puede hablar Ah, porque si el vino pudiera hablar Ya no creo que se defendería No es el vino el que tiene que dominar a los hombres Sino los hombres los que tienen que dominar al vino Claro, los hombres de bien Porque los canallas como tú Beban o se abstengan de beber De todas formas son canallas, por naturaleza Sé muy bien que he de resignarme a oír muchas cosas Que no quisiera por culpa de Miguel Confieso que soy culpado Y por tanto, tienes derecho a castigar Caliques, por favor Estás cometido en una gran injusticia El reo puede defenderse libre de ataduras Y sin embargo, mantienes encadenados los testigos Está bien, suéltalas Y los sacas a, tú a la tuya Y tú a la tuya Y di la promesa que le den chiquito al que vaya a buscarlo Qué difícil es el día de los amas ¿También hay que peinarla? Vamos, camina ante el juez y la justicia ¿Para qué quieres que vaya ante el juez? Para mí, tú eres el pretor Pero te suplico, Caliques, que me des a tu hija por esposa Me parece por polos que tú mismo te lo has adjudicado ya de antemano Ahora lo mejor que puedes hacer es ir a reclamar a tu hijo Después, lo antes posible, llévate de mi casa a tu esposa Nos vamos Voy a mandarle un mensaje a mi consuegro Para contarle unas cuantas cosas Y yo voy a exigir la pronésia de la devolución del niño No sé qué más tarde lo diga Una bobaita Y una sosaina es aquella cortesana Que no sabe velar por sus intereses cuando está borracha Aunque sus restantes órganos estén empapados en vino ¡Su cabeza! ¡Debe permanecer despejada! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cómo me duele que mi peluquera haya sido maltratada de esa manera! Además, lo que puedes decirle Que el niño El niño El hijo de el idiaco Me había maturado a cenar Y cuando he oído eso, aunque estaba borracha y se ha ido cubriendo la cabeza. Ahí veo a la que está en posesión de toda mi fortuna y de mi hijo. ¡Fronesia! Mira tú por dónde venía verte. Hola, amor mío. Nada de amor mío. Déjate de tonterías. No vengo a hablar de esas cosas. Sé perfectamente. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres a buscar? ¿Qué quieres verme? ¿Deseas dejarme? Y vienes a buscar al niño. Sé también que tienes, prometido. Y un hijo de tu prometida. Que tu corazón no está prisionero en otra parte. Y que por lo tanto, no te vas a volver a acordar de mí. ¡Ahí! 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 Pero fíjate, mi diargo. Fíjate en los diminutos ratoncitos. Y animales más listos son. No usa confiar su vida a una sola madriguera. ¡Ja! Cuando tenga tiempo, ya hablaré contigo más detenidamente de esas cosas. Ahora devuélveme el niño. ¿No me lo puedes dejar un poquito más? De ninguna manera. ¿Para qué lo necesitas? ¿No ves cómo mi vida se le rumba y solo es capaz de salvar al llanto de un niño? ¡Mirá! ¡Pues si te vas a poner así, toma el crío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mirá! ¡Fin un papel también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¿Y ahora? ¡Adiós! Y mejor hasta la próxima. ¡Promesa, promesía! ¿Qué pasa? ¡Mierda el padre del niño! ¡Se nos dice, acaba de ir! ¡No, el otro el falso padre! ¡Que tú muñete directamente! ¡Vente a buscar a Astacia por si la necesito! ¡Ay! Que va a descubrir el engaño. Me encomendaré a Venus. Júpiter, que voy a terminar con él. Y con mis más bien hurridos planes. Yo, en cumplimiento a la condena que me impuso, le traigo esta mina de oro a mi amiga. Para que se inni a aceptar los regalos que tan inútilmente le he hecho. ¡Salud, promesía! ¡No me hables! ¡Pero qué cruel eres! ¿Se puede saber qué plico tienes conmigo? Yo, amor mío, para si te harás pensas que he cuido hacerte, te traigo esta mina de oro. Si no me crees, vuelve la vista. Bien poca cosa es, el niño necesita comida, pañales, ropa de cama, no gusta la nodriza, la comadrona... Te daré lo que quieras, lo que me pidas, pero ahora dame un beso. Pero, ¿dónde diablos habrá metido mi amor? Me muero de aburrimiento, y en el campo ni aquí consigo hacer nada. De tanto esperarla, tendido en el lecho, tengo, pobre de mí, los bienvenidos a tu vecino, ¿sí? ¡Pero si estás aquí con las narizas penales! ¿Pero se puede saber quién es ese individuo? Un tipo al que algo mucho más que a ti. ¿Más que a mí? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que me dejes en paz. Ven, cariño, que quiero hablar contigo. Ya voy, amor, ahora mismo voy a darte un beso. Dame lo que quieras, con tal le proporción a la mezcla. ¿Oye yo a consentir que abrases a otro delante de mis narices? Motopolícules preferiría verme antes. Yo pongo estas manos en este tipo mujer, si no quieres que os traspase a ti y a él con mi espada. A bofetadas, Estratófanes, no solucionarás nada. Es con oro, y no con hierro, como conseguirás que deje de amarle. Pero una mujer tan bonita y hermosa como tú, ¿cómo puede amar a una despecio como ese? Por su fin y desdreñado que parezca, a mí me resulta guapo y hermoso. Pero aunque la ames a él, ¿no podrías al menos darme un poquito de tus delicias? ¿Cómo? ¿Ese de qué? ¡A cualquiera deja entrar en su casa! ¡Aparta de él ya tu mano! ¿Te vas a meter una buena paliza, bravo bebero? Yo le he dado oro, y yo plata, y yo manto de púrpura, y yo vejas y lana, y todas las cosas que me pides se las doy. ¡Está bien! Tonto y un loco, compliquen en arruinarse. Pues estamos de enhorabuena. Toma este talento y filiposte es plata. Toma, cógelo. ¿Dónde está tu regalo? ¿De qué tienes miedo? En esta bolsa que tengo aquí, te traigo encerrado un rebaño de ovejas. ¿Con qué facilidad te ha rotado? Al contrario. Y si no yo el que te ha derrotado, pues yo seré el que le ha hecho el mejor regalo. Anda, anda, entra en casa, a pasar un rato conmigo. Luego entrarás tú también. ¿Por qué? ¿Qué bien te dices? ¿Vas a pasar un rato con él y me he casado a mí para después? ¿Qué si el que te ha hecho el mejor el que te ha dado un hijo? Respecto al niño, Estratófanes, es muy importante para ti eso de la paternita. ¿Con lo que me está costando? Por cierto, oído ciertos rumores sobre ese niño en el foro que... Anda, entra en casa los dos, y luego entraré yo. De acuerdo. Tal y como veo que se me han puesto las cosas, habré que conformarme con lo que se me da. En mi lecho, desde luego, no vas a entrar tú. ¿Quieres ver mi espada? Mi plástico. ¡Qué maravillosa casa he hecho! ¡A pedir de boca! Y ya que a mí me han salido también las cosas, tratar de que os suceda lo mismo a vosotros. ¿Y si alguno de vosotros quiere pasar un buen rato? ¿No tiene más que hacérmelo saber? No, no, no. Y ahora, en honor a Venus, aplaudid, pues esta comedia goza de su patrocinio. Que la noche os sea propicia. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Gracias.